Bueno, desgraciadamente hace ya cinco años que nosotros hemos pasado a una asociación y bueno, antes teníamos un contrato directamente, sí teníamos el mismo uniforme que tienen los otros placeros. Ahora no sé cuál es, desconozco el motivo de que no tenemos, porque no tenemos ropa, no tenemos nada, incluso el sueldo es mínimo de hace tres años, estamos cobrando un sueldo de 3.500 por mes. Entonces no sé si es problema de la asociación, del gobierno, eso me gustaría saber mucho, para ver por qué yo me siento discriminado, totalmente discriminado, porque lo veo, me parece muy bien a otro compañero que defienda el derecho de los trabajadores. Entonces acá no sé cuál es el motivo, que nosotros ya hace cinco años que venimos sin ropa, sin elementos para poder realizar las tareas, tengo que traer yo los elementos, comprar acá, solicité unos candados, que la vez pasada rompieron dos candados, los solicité, tuve que comprar yo, sacarle el préstamo para poder asegurar, si no se metían acá a dormir los indigentes. Ahora le pregunto, don Cruz, en la otra plaza, en la plaza Belgrano, la que queda frente a la policía, el Hotel Alejandro I, yo veo que, si se quiere, los responsables hacen un trabajo de seguridad, una especie de patrullaje. Acá yo veo que usted se encarga del mantenimiento de lo que es la caminaría, el espacio verde y demás, y así todo recibe una remuneración menor a la de los otros compañeros. Claro, eso es lo que me gustaría que el señor gobernador o alguien del gobierno, en este caso está el ministro Camacho, que está al frente de este tema, me gustaría ver cuál es el motivo, a qué se debe, que nosotros, no es por nada, porque nosotros, si él quiere, nosotros le hacemos ver los papeles, a donde se hizo, no te acuerdas, en el 2005, y en el 2007 se hizo, el señor Tonini, en ese tiempo de rodo Tonini, nos hizo cargo de la plaza de esta, que nos iban a pagar la municipalidad. Yo tengo los contratos, tengo todo, y ahora no sé cuál es el motivo de eso, me gustaría, por eso lo molesto, y le agradezco mucho a la prensa porque siempre estuvo al lado nuestro, así que eso es lo que me gustaría saber.